Muy buenas a todos, días previos a mi participación en el último ultra de backpacking que voy a participar en esta temporada en Escocia nada más y nada menos, no grandes niveles, no muchos kilómetros, pero sí grandes adversidades que superar por eso se llama Elements, de la serie de Further, pues está Elements, que es el último, primera edición que se celebra la ruta ha sido publicada recientemente, también modificada recientemente debido a esa tormenta que ha golpeado completamente Escocia el norte de Escocia y el este, sobre todo, y bueno, una vez he tenido la ruta he empezado a planificar un poquito además del recorrido, el material, por tanto, en este vídeo voy a hablar sobre todo de mi elección principal en cuanto a material cubiertas y bicicleta, vamos allá volvemos un poquito al turismo urbano, en este caso, para ser habitual, pues bueno, visita a Jonny voy a visitarle por dos motivos, básicamente, uno porque hace poco no lo veo, antes de verle ha empezado la temporada de Filocross y al Jonny, pero además porque, bueno, me ha pedido unas cubiertas de gravel, ¿no? Hoy voy con, hoy vamos con gravel en carretera, eh, pero me ha pedido unas cubiertas de gravel y necesito un poquito de taco, de algo para el barro, sobre todo, ¿no? y ahí me ha pedido unas renejerse, alguien me preguntaba, oye, para el invierno qué cubiertas tal, bueno, pues yo, lo cierto es que pedí unas, encontré unas en 38, en Wallapop, las dos por 40 euros, o sea, chollazo, y dije, mira, para probarlas, ya me vale, luego, si las quiero, pues ya me gastaré la pasta, ¿no? que es lo que voy a hacer ahora Bueno, aquí estamos en estos semáforos carriles bici, ¿no? que, por cierto, hay uno nuevo, llegando a Plaza de España es de Gran Vía, y se está construyendo, y la verdad que está bastante guapo, a ver si pronto puede ser más usado, hay atas con el carrer de bicicleta, eso, pues bueno, es un claro indicativo de la cantidad de nuevos usuarios, ¿no? que no ha sido como Barcelona de la bicicleta, es fantástico, me encanta eh, no se había mencionado antes el tema de por qué voy a poner unas cubiertas nuevas, si ya tengo unas, ¿qué pasa? las de Wallapop no te han ido bien, bueno, pues sí, 38 era buena opción, era una opción buena, ¿no? pero, pero al final Johnny, pues me ha conseguido 42, que yo creo que es la mejor opción, sobre todo una prueba de eye packing, eh, que va a llevar como algo más de peso, ¿no? me gusta, 42 para ese tipo de eventos me gusta, 38 lo veo un poquito más justo, o más arriesgado en caso de, bueno, sobre todo de pinchar y demás otro motivo, es que la de delante, se me ha fastidiado ¿cómo? ¿cómo ha sido una cubierta flecha? pues, eh, una cosa muy curiosa, ¿no? por lo visto, es la Renegerset no les puedes poner líquidos con amoníaco, ¿no? yo le he echado el famoso Stans y, nada, le pegué un llantazo el otro día le ha entrado líquido, total, cubierta, totalmente deformada por lo tanto, pues bueno, toca comprar nuevas, que compro 38, 42, 44, pues bueno, al final 42, nos hemos descantado de llevar ambas de 42 aquí tenemos las cubiertas, eh, las Hurricane Ridge Endurance, ¿no? de 42 en esa visita express, ¿no? a Johnny, son las una y poco ya, la noche llegamos de Londres tarde a las 2 de la madrugada, por tanto, tarde con poco tiempo en este mediodía, así que de vuelta para casa, rapidito, bueno, por carretera y demás, a montar las cubiertas de 42, a ver esperemos que me haya buen resultado, eh, ya os lo digo, y para una situación un poquito especial, yo soy muy de la Pathfinder pero claro, la que haya un poquito de barro y ahí me da que va a haber muchísimo o la posibilidad de que exista mucho barro es alta, por tanto, pues bueno, hemos optado por por hacer esa pequeña inversión bueno, pues hemos hecho un poquito de tiempo ahí dando vueltas, detrás del izquierdo a la zona segura, eh y bueno, en ese rodeo, nos hemos encontrado entre semana al mediodía, es que ya nos puedo dar más pistas pues, la grupeta por excelencia, ¡hágalo Sport! Salva, ¿a qué? ¿Váis de paseo hoy o qué? Sí, sí, hoy sí, se ha acabado la temporada ya, ahora puritos... ya, ya no, ni, ya está, ya, ya sé, ya sabe Pues esa ha sido mi elección de cubiertas, gracias a Johnny por conseguirme ese juego de 42, de reneerse, la historia, un poco de primero, como las busqué por Wallapop de segunda mano, por eso unas bicis, unas ruedas muy caras, y bueno quería probarlas privamente, las cubiertas me han gustado, tuve la suerte de poder probarlas en Wallapop, una dimensión de 38 que no es lo, bueno sí que podría ir, pero al final he optado por ese 42 porque el tema va a estar bastante curioso, sobre todo con la que ha pasado a ver, es muy fácil ver en este recorrido si yo le doy a superficie que hay un 35% que es poco en teoría de superficie no pavimentada y dices bueno pues el resto de los 65 restantes es asfalto o pista en cemento, claro ese 35% va a ser bastante más lento pero no nos engañemos porque recordemos que el asfalto no va a estar en buenas condiciones ha habido zonas anegadas están carreteras completamente rotas, por lo tanto va a ser un recorrido bastante lento entonces pues bueno, una vez hemos elegido esas cubiertas de 42 que nos den esa seguridad en cuanto a pinchazos, un poquito más de confort también, el gran dilema era la bicicleta y eso es lo que viene a continuación bueno, subiendo aquí por la rampa del Rat Penat y de los compañeros pues está Guisante Armero ni más ni menos top 10 en traca este año Barlan se ha analizado muy bien entre los 10 primeros vamos, un miti hoy con cantilever cantilever y cubiertas ¿cuánto le quedan los cantilevers, Santi? dos días ¿qué llega? yo queda de cubierta 40 y 40 y cantilever que iba sobrado y Barlan me ha puesto en mi sitio ¿qué estás esperando? ¿de qué? ah, ¿de bici? una crux, pepino pepino, ¿eh? de cantilever a crux para volar bueno, bola será la primera del Capitán Chias porque suele hacer una para desayunar y otra para volver a casa aquí, Santi Armero, mítico le quedan 4 días a los cantilever ya lo hemos engañado dice que unos se quejan de los discos zapata, no sé qué bueno a ver, Santi, di la verdad Badlands me puso en mi sitio Badlands Badlands descafeinado, ¿eh? Badlands, todo hay que decirlo lo puso en su sitio como pincha, ¿eh? como pincha, dice tiene que volver, dice y bueno se han tirado con una crux que ahí está con ganas que le llegue día guapísimo a primera hora, ¿eh? bueno, vamos a aprovechar a seguir con estos dos fieras un ratito antes de volver a casa y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video